¡Gracias, Jorge! Ya se acaba que fue de Jorge Sanz después de un largo tiempo ¿Qué valoración haces? No se acaba, no se acaba Es el capítulo 8, pero habrá un capítulo 9 y habrá más capítulos O sea, que dejamos que va a ser dilatado en el tiempo Hombre, yo espero que sí Yo espero acabar la serie en la cafetería de la casa del actor de viejecitos con Eduardo pasando toda la vida ¿Te acuerdas? Cuando éramos jóvenes A ver, así tiene que acabar la serie Bueno, y que valoración haces, ¿no? Del trabajo que estáis haciendo que habéis hecho, porque es verdad que ha sido durante mucho tiempo ha sido un rodaje Bueno, es que es el patrón de esta serie, es una serie totalmente atípica, y así fue en principio y así va a ser siempre O sea, nosotros empezamos a rodar a grabar, sin ninguna televisión detrás empezamos a grabar la vidilla, pues porque nos divertía y nos apetecía mucho hacer televisión pero hacerla como nosotros queríamos Entonces todas las cadenas en principio siempre te imponen una serie de criterios entonces pasamos, y la hicimos nosotros por nuestra cuenta y ya cuando teníamos dos capítulos terminados fue entonces cuando nos lo compró Canal Plus, ahora Movistar Plus y entonces hicimos una serie, una tanda de seis capítulos cuatro años después hicimos el capítulo siete y seis años después hemos hecho el capítulo ocho, así que así seguiremos O sea que con paciencia esperaremos al nueve, al diez... Si os gusta este, sí Si no, no hace falta Bueno, ¿qué es más difícil? ¿Interpretar a un personaje que han creado o interpretarse a sí mismo llevándolo un poquito a la parodia o al extremo? Pues... A ver, es que esta es muy buena pregunta pero es que es complicada de responder Todos los personajes son difíciles pero en este personaje en concreto jugamos... jugamos a... a la confusión de... eh... lo que piensa la gente del personaje de Jorge Sanz, ¿no? de lo que es ese personaje, ¿no? y entonces pues... no soy yo realmente, pero sí soy yo pero no, entonces es un personaje muy complicado ya hasta ahora... yo creo que es el mejor que he hecho en la nariz y no que mi mejor personaje sea yo mismo o lo que... la gente piensa que soy yo, ¿no? también... Es muy difícil, ¿no? O sea, piensas que está infravalorada la... pues la labor de los actores la vida del actor y cómo se desarrolla ¿Crees que la gente tiene una idea de vosotros que... luego en realidad dista mucho de... lo que es el día a día? Por supuesto claro esto... la gente lo que ve, digamos es la cara del single, ¿no? ve la canción bonita y ve las luces y los... las alfombras rojas y los photocalls pero luego... somos gente normal que... gana poco dinero por lo general y que tiene que... tiene una vida que tiene que pagar facturas y tiene que pedir un traje prestado para luego ir por la noche a... a una alfombra roja Es que el dato está ahí, ¿no? o sea... de la gente... de los actores solo el 20% realmente vive de lo que es de la profesión y puede trabajar de ello Se ve que ya menos se ve que... estamos llegando al 10% ya eso... eso... hoy por hoy en España es triunfar Bueno, Jorge... eh... te estamos viendo entre capítulo y capítulo te vemos más en teatro que en televisión hace poco estuviste en Namares para siempre eh... ¿te apetece ir a algún tipo de serie que veas ahora mismo en televisión? ¿hay alguna que dices ojalá me llame no? ¿te apetece una nueva apuesta? Sí, sí... esta... estoy convencido de hecho... el nacimiento de esta serie fue... como siempre... casual... como casi todo pasa en este oficio, ¿no? eh... a mí me ofrecieron otra serie eh... me ofreció un productor muy potente me ofreció hacer... eh... 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 a mí me ofrecieron me... me pidieron mi opinión me dijeron oye, queremos hacer una serie contigo y queremos que nos cuentes qué te gustaría hacer entonces... pues hablando con David de repente... o sea... surgió a hacer esto y entonces yo se lo propuse y el tío dijo que no que era demasiado moderna para... para el público y yo... intenté convencerle y digo hombre... el público... es igual de moderno a nosotros se mastica igual que nosotros solo hay que dárselo y... él lo mastica igual se mastica lo que le des eh... si le das calidad pues masticará calidad si no... se infravalora, ¿no? yo creo muchas veces al público de las ficciones sobre todo en España, ¿no? eh... hay muy poca apuesta por lo novedoso claro... pues la gente arriesga su dinero cada vez más y entonces... eh... eh... va a... sobreseguro, ¿no? dar un paso por un terreno con un formato con un... algo que no es nuevo o sea que es el... esta manera de grabar que... que... inventaron los ingleses con The Office o... o con Cap Your Enthusiasm de Larry David pues es una forma de grabar, ¿no? como en falso documental que lógicamente no lo es que aquí en España no se había hecho entonces pensamos que estaría bien ser los primeros a hacerlo pero... me dijeron eso que era demasiado moderno entonces me ofrecieron la otra serie y dije que no quería ¿no? yo lo que quiero es hacer esto y entonces... el verdadero trabajo... mío en esta serie fue de convencer a David para que lo hiciera es que hace un par de días comentaba Javier Cámara en El Hormiguero que las producciones que se hacen en extranjeros que son imposibles en España porque claro, cuentan con cuatro millones de euros para un capítulo ¿no? porque el mercado español se resiste tanto en apostar por... más fuerte ¿no? por la ficción española y por apuestas nuevas sobre todo Amigo, esa es la eterna pregunta pues... bueno... la producción mandan intereses que yo muchas veces desconozco ¿no? tú presentas un proyecto y entonces... eh... todo depende de... de los ares de las... encuestas de población según la edad que ve la... la hora que van a poner la serie ahí y tal... falta... en tu serie está muy bien pero falta que haya una chica de servicio a poder ser andaluza y dos chicos jóvenes entre 16 y 18 años porque es el target entonces dice oiga que esta no es la serie que yo quería hacer y dice ya... pues... nuestra cadena tiene estas tal y entonces... no te puedes salir de ahí y entonces es muy difícil hacer televisión sin que venga ya preprogramada de arriba y entonces si quieres hacer un poco lo que tú quieres pues... es un riesgo ¿pero entonces quién está cuadriculado? ¿la televisión o el público? la televisión... el público... el público es cojonudo el público le das... pienso y come pienso pero si al público le das un buen plato muy elaborado y bien cocinado pues el público estará más contento todavía bueno Jorge pregunta obligada hablando de parodias o de polémicas tu figura bueno pero... está un poco... tu figura en el Museo de Cera ha dado mucho que hablar esta semana ¿cómo lo has vivido? bueno... uno se acostumbra a ser trending tropis y... es muy difícil luego dejar de serlo pero... eh... a mí mientras la gente se ría y se lo pase bien a mí... me parece todo muy bien yo no tengo facebook no tengo twitter no tengo... ni siquiera whatsapp de hecho ahora mismo no tengo ni teléfono y soy un hombre feliz eh... a mí mientras la gente se divierta se lo pase bien que quiere que te diga me parece fenómeno a ti te ha gustado la figura jajaja la figura la hicimos nosotros porque no la hizo el Museo de Cera tenía... pues tiene una lista de espera imagínate eh... y entonces... nosotros teníamos otras fechas eh... estaban encantados de... de que yo... de poder creer... de que... o sea... ellos querían hacerme una figura de cera pero... claro... eso es un proceso larguísimo y no estábamos en fecha y entonces... tuvimos que hacer uno nosotros que no es de cera era un molde y... y así... bueno jorge pues ya como última pregunta y por cierto... tengo que agradecer... públicamente al Museo de Cera no solo su paciencia sino... la cintura que tienen... mmm... no solo de... al habernos acogido para nosotros hacer una parodia de la vida que es lo que hacemos en esto mmm... no solo lo entendieron muy bien sino que nos acogieron de... con los brazos abiertos sino que ahora mismo con toda esta... cosa que ha salido pues han tenido la misma cintura y el mismo buen humor de... de aprovechar y afrontar esto pues como es la vida con sentido del humor que si no... bueno yo nunca estaré acostumbrado a las críticas del Museo de Cera porque siempre le saca la puntilla a todas las figuras que hace es que hoy en día a todo se le saca... puntilla pero bueno mientras sea así gracioso pues vale bueno presentamos el capítulo 8 de... que fue de jorge sam porque tiene que... voy hacia atrás en el tiempo estoy más joven ahora que hace... 8 años bueno es que... con los años se hace como buen vino ¿no? se va mejorando sí, sí, sí a mí me pasa... se va un poco como a Benjamín Batón ¿no? no, no, no es verdad bueno... ¿por qué nuestro público tiene que ver? ¿qué fue de jorge sam? ¿qué tiene de especial este capítulo? tiene varios elementos muy buenos yo no los puedo estripar pero... si... a la gente que ha visto la serie de momento le va a sorprender mucho porque... de repente es otro personaje y lo que... hasta ahora la serie era un poco la cara B de... de la fama pues esto también ¿no? es un poco la cara B de alguien que de repente se hace famoso o sea antes era uno que había sido famoso y que... y que... sí, que es muy famoso pero... pero hay que levantar cada mes y hay que... arrancar y de repente ahora todo va bien ¿no? y entonces pues bueno... eh... la gente lo apreciará mucho porque una vez más la vida ha vuelto a sorprender a... a todo el mundo bueno pues muchísimas gracias Jorge... suerte y nada a ver qué fue de jorge sam si... os gustará eh... por lo menos es una serie... nueva es... una cosa original hacemos nosotros porque nos da la gana cuando nos da la gana y porque nos da la gana y como nos da la gana y como nos da la gana